1, 2, 3, 1, 2, 3 No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido Habrá llorado un amante que lo han echado al olvido Habrá llorado un amante que lo han echado al olvido A Dios que de ti me alejo, prenda querida del alma A Dios que de ti me alejo, prenda querida del alma Queda en ti mi pensamiento, ya se va mi amor en calma Queda en ti mi pensamiento, ya se va mi amor en calma Comadre Nilda que viva, del cielo baje la luna Comadre Nilda que viva, del cielo baje la luna No sé qué tiene esa calle Que parece que ha llovido No sé qué tiene esa calle Mi amigo Damián Un compadre nuestro, otro norte libre Somos músicos de San Luis y componemos, creamos desde San Luis Es por eso que propusimos la tonada, los pensamientos que siempre la hacemos desde que nos iniciamos como dúo Y que la llevamos para todos lados Bueno, pues abajo Lo siento, ya se va relationship Por eso Lo siento, ya se va reteniendo Lo siento, ya se va reteniendo Todos la dep드�ójanos ustedes Cuídense en el primer lugar